¿Qué? ¿No tienes amigos? ¡Compa! Será un bot oscurito De los que son difícil de ver Una llama en el minuto 8.30 ¡Ah, no mames, güey! ¡Sí, güey! ¡A poco, güey! Eres famoso, güey, porque digo que una llama, güey Como en los vídeos de Vegeta, güey Soy tan mierda, pero tan mierda Que voy a usar las dos grietas Así de mierda soy Así de mierda soy A ver, que venga el karma hacia mí Que venga, que venga Antes de continuar el vídeo, gente, solamente acordarles que si les gusta el vídeo No se les olvide dejar suele compartir y suscribirse para más contenido Así también acordarles que el día de hoy Estaré en vivo por Twitch, streameando la beta De Black Ops 4 Blackout Es el nuevo Battle Royale de Call of Duty Va a estar bastante, bastante interesante Jugarlo por allá, estaremos en vivo en la tarde Y bueno, si no llegas a tiempo, pues en la noche Estaremos en vivo otra vez Posiblemente también haciendo clips y momos Aparte de lo que viene siendo la beta De Black Ops 4, pero bueno, espero que se pasen Un ratito, Twitch.tv barra el dead Y sigan disfrutando de este vídeo Bye, bye ¡Suscríbete al canal! A la verga los snipearon Bueno, gracias Chingar su madre, meco Qué buen karma, eh Qué buen karma, cabrón Cuál karma Cuál karma, chabones Cuál karma, soy el puto amo Cuál puto karma A la verga los snipearon Así que nos vamos de aquí Porque lo acaban de snipear ese vato Y yo no quiero nada que vea ahí Güey, ya van dos veces que me hacen este paro Parote, eh Ok Cuál karma, cuál karma Güey, doble paro que me han hecho Esos dos güeyes que snipearon, eh Cuál karma Fuck, así le doy Qué pedo con este men What the fuck Top 4, güey Top puto Motherfucking 4, güey A ver, vamos Vamos a Pleasant, fuck it Otra vez Es que tengo 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 un presentimiento Para el sentimiento De que ahí se me va a dar, eh Vergas Se cae un poquito lejos, eh Vergas, vergas Vergas, vergas Comes, comes Niños en primaria, ¿no? Vergas, vergas Comes, comes Fuck it Me voy a quedar aquí Y voy para allá ¿Sabías que hay un cubo aquí? Hijo de tu puta madre Verga No, 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 no Ya lo vi Puto voz de mierda, güey Hijo de tu pendeja madre Por favor, aquí, aquí sale healing Amén, amén en el chat Amén en el chat, amén en el chat Que aquí sale healing Oh Pero que funciona, eh Quiero ir a las casas de allá Pero quiero ir en el jump pad Para ver si es que hay Un poco de actividad Mira otro, güey A la verga Estamos bien en cuanto a borde Y todo eso Yo creo que acá no cayó, gente O no estoy seguro Estos vanes a dinamear Puta madre Bueno, tengo dos kills, ¿no? Así que no vamos tan mal Y en una casi muero Y en la otra, pues, era un bot completamente Vamos a admitir Vamos a admitir Pues borde estábamos bien Así que no hay caso Movernos de aquí Aunque bueno Igual aquí hay unas grietas Lo que quiero es kills, güey Así que Igual sí me voy a mover de aquí A ver, vámonos acá arriba A ver qué hay Creo que hay unas grietas aquí Es que no he ganado Es que no he ganado toda la puta temporada Es un poco desesperante, güey La neta La neta del planeta, ¿eh? Sabes que la skin que tienes puesta Es en salva al mundo Es mítica Ahí está Oye, güey Oye, te juro está cantando con Pipe Ah, bueno Eras por el dato, ¿eh? Me importaba Estaba así como que con el pendiente Casi no... Más bien, hoy no iba a poder dormir, güey Si no sabía esto Ok, ahí pelea, ahí pelea, ahí pelea Ahí pelea, ahí pelea, ahí pelea Ahí pelea de pendejos Pelea de pendejos Pelea de pendejos Oh, 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 oh Amigazo What the fuck? No, 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 no No, 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 no ¡Estaba parado, güey! ¡Estaba parado, cabrón! Era todo lo que tenía el hijo de puta Joder, tú... Ah, no, acá hay más ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! Ah, ¿quieren ver algo que vi? Les voy a enseñar un truco, ¿vale? ¿Cómo se hacen las escaleras? Ah, yo olvídalo No sé cómo hacen las escaleras esas Las que van de ladito Sí saben de cuáles, ¿no? De las que van de ladito, güey No las escaleras de un lado ¡Ahí está, esa, esa! Esa, esa, esa Mira, 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 mira Ah, pero ¿cómo lo hizo el vato? Ya se me olvidó cómo era Ya se me olvidó cómo era Ah, yo olvídalo, ya me desesperé Igual estoy fuera de borde Así que vámonos Esa la hace Fernanfloo Ay, no, este puto rata, güey Vanen a ese puto rata de mi chat, güey Por favor Ahorita, güey, ya Vanenlo, güey, a la verga Es broma, güey Es que nunca se sabe contigo De cuando estás diciendo las cosas de broma, eh Empecemos a decir que se pasó una llama A ver, empiezan a decirlo, chat Digan, llama, llama, llama Díganlo, díganlo, díganlo Llama, ¿dónde? ¿Dónde la llama? ¿What? Llama Ahora digan que me trolearon Que digan que me trolearon Me trolearon, güey, bicho chat culero, güey Me trolearon, güey, qué pedo She's a bad schooler de la verga Bye, bye Thank you, have a good night See you later, alligator Top 5 otra vez, sí ¿Lo hará el dead otra vez? Claro que sí Eh, top 3 Pendejo ¡Gracias! Fuck Boom, bitch First fucking win of the fucking season, boy Yeah, motherfucker Yeah, bitch I killed it It's murder You Yeah Yeah Chau.